No te debo, no te pido Me voy de tu vera o el día de ya Se apaga con oro mis carnes morenas No mardigas pa' yo que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste yo no te pedí No me echas en cara que tú lo perdiste También a tu vera yo tú lo perdí Bien paga Me llaman la bien paga Porque mis besos cobré Y a ti me supe entregar Por un puñado de parné Bien paga, bien paga Bien paga fuiste mujer Bien paga, bien paga Bien paga fuiste Mujer Mujer No te engaño Quiero a otro No creas por eso que te traicioné No caí en sus brazos Me dio solo un beso El único beso El único beso que yo no cobré No me llevo, no te pido Entre estas paredes dejo sepultar Y penas y alegrías que un día me diste Y esas joyas que ahora otra lucirá Bien paga Me llaman la bien paga Porque mis besos cobré Y a ti me supe entregar Por un puñado de parné Bien paga, bien paga Bien paga fuiste mujer Bien paga, bien paga Bien paga fuiste mujer Bien paga, bien paga Bien paga fuiste mujer Bien para, bien para, bien para, fuiste mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video